El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino celebra su vigésimo aniversario, motivo por el cual se editó un libro especial que recopila decenas de entrevistas, tanto a artistas como a la gente encargada del evento, así como su historia y un acervo fotográfico de las bandas en escena y del público asistente. Al respecto, Rafael Lafarga, encargado de la publicación de 20 años de Vive Latino, anunció que el producto se venderá durante el festival y también se llegará a librerías. Señaló que consta de 208 páginas y estará disponible en dos presentaciones, Tapa Dura y Tapa Suave. Se encuentra de todo, realmente hay entrevistas, se realizaron decenas y decenas de entrevistas con músicos, con productores, con promotores, con la gente del festival, en fin, una gama de personalidades. Se hizo una investigación a cargo de Alejandra Jarillo, que fue quien se metió un poquito más a fondo en la historia del Vive. Hubo muchos testimonios y a partir de eso se integró la parte, digamos, documental del libro. Es para ese público fiel, para ese público un poquito ya más clavado del festival, pero también es para quien está empezando a relacionarse de alguna manera con la música, con el rock nacional, con el rock iberoamericano en realidad. Una parte amplia del libro está dedicada a mostrar cómo se produce el festival. También una parte muy amplia del libro está dedicada al backstage, a los entretelas del festival. ¿Cómo se produce? ¿Cómo lo empiezan a planear? ¿Cómo empieza la curaduría del festival? ¿A quién deciden meter y no meter? ¿A quién deciden invitar como homenaje? ¿A quiénes van a ser los headliners? ¿Qué talento emergente van a considerar para usar el Vive, que es en buena medida una plataforma de nuevo talento? Entonces, esa parte del proceso fue, para nosotros resultó muy interesante y creemos que para la audiencia de este libro también es algo que va a ser muy revelador, muy interesante y muy rico en cuanto a experiencias. Tenemos de viva voz lo que ha sido la experiencia de un ingeniero de sonido que lleva desde el día uno. El rock tiene la culpa de estar, pues ahora sí que a la cabeza de los movimientos sociales, en cualquier movimiento juvenil, social, político, etcétera. El rock tiene siempre un papel preponderante porque es la música de la rebeldía. Por eso el rock tiene la culpa, porque el rock es rebelde, porque el rock es contestatario, porque el rock es duro, es cuestionador, es una cosa de garra, de entraña. Entonces, claro que el rock tiene la culpa. Es una historia, la verdad, increíble, es una historia muy, muy interesante sobre cómo se va construyendo, cómo se va consolidando, cómo va creciendo, evolucionando un evento tan importante a nivel musical, cultural, social, que es hoy el Vive Latino. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.